Y bueno, estamos viendo el día 22 de actividades de esta pretemporada Algodoneros 2021. Nuestros jugadores llegaron desde temprano a prepararse en esta mañana nubladita, fresca y muy agradable. Y es que esta tarde viajarán a la ciudad de Monclova para enfrentar a los acereros en una serie de tres juegos este fin de semana en dicha ciudad. El día de hoy es turno de platicar con Dani Mercado, receptor de nuestra organización, un joven que, bueno, sabemos tiene mucho que ofrecer. Vamos a ver qué nos cuenta. Mi nombre es Vanessa Méndez. Lo invito a ver el reporte. No, pues trabajando día a día, tratando de mejorarlo en lo que estamos fallando y pues la competencia es sana. O sea, sabemos que todos somos jóvenes, que todos tenemos la oportunidad de poder apoyar al equipo y pues en eso estamos. Bueno, dar mi máximo en cada oportunidad que se me presente. O sea, sabemos que cualquiera de los cashers puede estar ahí de titular. Yo voy a tratar de apoyar al equipo en lo que se necesite y esa es mi meta, o sea, apoyar y que el equipo llegue lo más lejos posible. Somos un gran grupo, de verdad, que estamos muy unidos y yo pienso que vamos a llegar lejos. Y bueno, ahí escuchamos ya las palabras de Dani Mercado, otro de los jóvenes de la base de nuestra organización y que, como ya lo menciona, esta competencia que se da interna en el equipo, pues hace que cada jugador saque lo mejor de sí. Omar Malavé, su cuerpo técnico y, por supuesto, toda nuestra organización viajarán esta tarde, como ya se los mencionábamos, a la ciudad de Monclovo para esta serie de compromisos que tendrán ante los sacereros. La invitación es estar pendiente en nuestras redes sociales para que conozca todo lo que acontece en este campo de entrenamiento y, por supuesto, en los compromisos de pretemporada. Mi nombre es Vanessa Méndez, nos vemos en la próxima.